Vamos a seguir nuestra serie en el libro de Marcos y hoy vamos a estar en el capítulo 4 Hace unos días estuve con mi hija y estuvimos platicando de su abuelo, de mi papá Y se hicieron preguntas de tipos de cosas que yo hacía con él Y una de las cosas que yo puedo decir es que con mi papá yo aprendí muchas cosas que podía hacer con las manos Mi papá era mecánico, era carpintero, era plomero, era electricista Todo lo que se necesitaba que hacer en la casa mi papá era la persona que los arreglaba Y él se metía a hacer todo el trabajo Y yo como el bebé de la familia pues yo siempre estaba con él Y estaba pegado a él y viendo qué está haciendo Si estaba abajo de la casa porque en el norte de Texas las casas, la fundación pues está elevada Entonces tenemos un espacio bajo de la casa para poder componer plomería y diferentes cosas Entonces si él estaba bajo la casa yo estaba bajo la casa Si él estaba bajo el carro yo estaba bajo del carro Si él estaba cambiando los frenos del carro yo lo estaba viendo Y pues haciendo cosas ahí que lo estaba molestando Pero en amor, en amor y con mucha paciencia mi papá siempre me mantuvo allí con él Me acuerdo una vez él estaba haciendo un, no sé cómo se dice, pues quemacocos Él hizo, le hizo un quemacocos a una camioneta, un blazer que nosotros teníamos Él compró la ventana, se subió y él cortó, puso el sello, puso la ventana Y gracias a Dios que cuando llovió nunca cayó dentro de la camioneta Me dice Daisy, si se metió el agua, le digo no, 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 lo hizo bien Pero me acuerdo momentos así porque mi papá siempre tomó su tiempo Para poder enseñar a su hijo menor cómo hacer las cosas que él sabía hacer Y si no lo sabía hacer pues nunca me dijo, nunca me dijo Parecía que él conocía de todo pero pues él se metía ahí y lo arreglaba Y eso fue parte de su personalidad, así fue Pero les digo y regreso que en cuanto yo tenía preguntas En cuanto yo quería aprender lo que él estaba haciendo En cuanto que yo estuve con él, él me estaba enseñando por ejemplo Y también por explicación qué es lo que estaba haciendo Si era mecánico, la mecánica me estaba explicando Cuáles partes está cambiando, por qué las está cambiando Y cómo lo va a hacer Y si no sabía me decía pues vamos a ver cómo sale esto mi hijo Y era famoso mi papá porque de repente armaba de nuevo lo que había desarmado Y siempre, 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 siempre le quedaba una pieza Pero siempre funcionó entonces no servía, la pieza no, no era, no era necesario Siempre nos reíamos de él pero siempre tomó, siempre tomó el tiempo para explicarme ¿Por qué? Porque era su hijo, porque era su hijo y me amaba Y él en su amor, aunque yo no sabía lo que estaba haciendo Aunque yo estaba causando más problemas Él tomó su tiempo para poder darme ese tiempo y esa enseñanza De cómo utilizar las manos para arreglar los problemas mecánicos Lo que sea Y eso fue un beneficio para mí En cuanto me casé me di cuenta que esas cosas se me grabaron Antes de casarme no sabía Porque no tenía alguien quien quería impress, impresionar Luego me caso y quiero impresionar a Daisy Y quiero empezar a hacer todo el trabajo Y pues así me di cuenta que tenía unas cosas que mi papá me había dejado Pero me quiero enfocar en que él se tomó su tiempo En amor me enseñó Y hoy lo que vamos a ver es que el cristiano El cristiano también llega a aprender porque Dios nos ama El cristiano, el creyente llega a escuchar y llega a entender Y llega a crecer en Dios porque Dios el Padre nos ama Y vamos a ver que eso es muy importante para nosotros Porque no es igual para todos Entonces para nosotros el conocer esto y el saber esto Sabiendo que nuestra salvación es el trabajo de Dios Sabiendo que preparando el corazón del hombre es el trabajo de Dios Si el hombre va a recibir la semilla o no lo va a recibir es trabajo de Dios Pero también sabiendo que Dios está tomando su tiempo para enseñar al que él ama a su hijo e hija Para explicarle y para estar seguro que nosotros no nos quedamos sin preguntas Sin dudas en nuestra vida Entonces vamos a Marcos capítulo 4 versículos 1 al 8 Los que tienen su Biblia pueden abrir ahí El capítulo 4 versículo 1 al 8 Dice Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar Y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca Que estaba en el mar y se sentó Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar El versículo 2 dice Les enseñaba muchas cosas en parábolas Y les decía en su enseñanza Escuchen, escuchen Voy a terminar ahí para explicar lo que está sucediendo aquí Jesucristo Su fama ya había llegado al momento en que todos de la área Todas de la región de Galilea Habían escuchado de la persona de Jesús Hemos dicho habían escuchado de sus milagros, sus prodigios Habían escuchado que él había levantado el paralítico Había sanado el leproso Que Jesucristo estaba expulsando demonios Habían escuchado de todo lo que él había hecho hasta este tiempo Hasta este momento Entonces cuando Jesucristo llega a un lugar Jesucristo le siguen muchas gentes Una gran multitud No sé si se acuerdan Pero después de que el leproso va Y les dice a todos que Jesucristo los sanó Despuésito de eso nos dice Marcos Que Jesús ya no pudo estar en la ciudad Porque había mucha gente Y era muy peligroso para él y sus discípulos Entonces Jesucristo se tuvo que hacer afuera Tuvo que salir de la ciudad Tuvo que estar enseñando en lugares Como lo que estamos viendo ahorita Junto al mar, a la orilla del mar Y ya habíamos visto que en otra historia le trajeron una barca Pero en esta historia el autor Marco Nos está diciendo por qué se está subiendo sobre la barca En esta historia Y dice que él se sube a la barca para poder enseñarle a todos Unos tienen la idea que Jesucristo puede O se dice que por la barca se va moviendo junto al mar O sobre la orilla del mar Y luego regresa y les está diciendo a todos Les está pudiendo enseñar a la gran multitud Otros dicen Y esto es lo que dicen científicamente Es que en esta región Sobre el mar de Galilea Hay un lugar donde si alguien está sobre el agua Y está enseñando Puede proyectar hacia miles de personas Que están sobre la orilla del mar Sin tener que gritar Sin tener que utilizar nada electrónico Es simplemente por acústica El acústico de ese lugar Que la gente puede escuchar Entonces Jesucristo se sube a la barca Y se cree que se subió a la barca Para poder hablar hacia la orilla del mar Y por causa del acústico O la acústica del área Todos pudieron escuchar lo que Jesús está enseñando Entonces llega la gran multitud Se sube a la barca Y él empieza a enseñar Y nos dice cómo O qué método está utilizando para enseñar Y el método es hablar en parábolas Y él les decía en su enseñanza Escuchen Escuchen Esto va a ser algo Que se va a escuchar muy seguido En estos versículos Dicen escuchen Y luego habla del sembrador Dice el sembrador salió a sembrar Y al sembrar Una parte de la semilla cayó junto el camino Y vinieron las aves y se lo comieron Otra parte cayó en un pedregal Donde no tenía mucha tierra Y enseguida brotó por no Sí, brotó por no tener profundidad de tierra Pero cuando salió el sol Se quemó Y por no tener raíz se secó Otra parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron Y la ahogaron Y no dio fruto Y otras semillas cayeron en buena tierra Y crecieron Y desarrollándose dieron fruto Y produjeron unas a treinta Otras a sesenta Y otras a ciento por uno Y añadió El que tiene oídos Para oír Que oiga Entonces Jesucristo empezó a enseñar en parábolas Y él dice Utilizando una parábola de un sembrador Que está sembrando semillas Ahora El que conoce este tipo de trabajo Reconoce que Para poder sembrar semilla Y recibir la cosecha Hay mucho trabajo que hacer Hay mucho trabajo que hacer No sólo va El que está sembrando la semilla Y lo tira Sino que La persona que está sembrando la semilla Tiene que Preparar la tierra Para poder estar suave Liza y listo Para recibir la semilla Que se va a tirar Aquí El enfoque Sobre esta primera parte De estos De esta parábola Del tres al nueve Se está enfocando Sobre la persona Que va sembrando La persona que va sembrando Interesantemente La persona que va sembrando Jesucristo Está tirando la semilla Por todos lados Por eso dice Hay cuatro lugares Donde cae La primera es la calle La otra parte Son pedregales Donde la tierra No tiene mucha profundidad Porque es una tierra Llena de piedra Entonces si hay tierra Arriba Pero abajo de la tierra Hay mucha piedra Y no tiene profundidad Entonces Ese es otro lugar El siguiente Es un lugar Donde No hay Buena tierra Pero Hay hierbas Que van a Vamos a ver Más allá Más adelante Que la hierba Va a causar Un problema Y luego Llegamos a la tierra Que está buena La tierra preparada Iglesia Y tengo que Les quiero explicar De nuevo Que si la tierra Está preparada Es que alguien Ha hecho el trabajo El trabajo ¿Quién hizo el trabajo? Pues el sembrador El sembrador Tiene que preparar La tierra Primeramente Tenemos también Que identificar Cuál es la semilla ¿Qué es lo que Está sembrando? Pues si Vamos a lo siguiente Bueno en los siguientes Versículos vamos a ver Pero la semilla Podemos decir Que es el evangelio Es la enseñanza Es lo que Jesucristo Estaba predicando Y es lo que Estaba dando ¿Sí? La semilla Del evangelio Es muy importante Ya vemos Que en romanos Pablo dice Que no se avergüenza Del evangelio Porque es el poder De Dios Hacia la salvación Muchas veces Pensamos que El evangelismo Es compartir Nuestro testimonio Pero el evangelismo Es compartir El evangelio Por eso se llama Evangelismo El testimonio Es algo que pasa Antes o después Estás compartiendo Tu evangelio Para poder llegar Al evangelismo De compartir El evangelio Y el evangelio Es la semilla Cual Jesucristo Estaba compartiendo Pero también Vemos que Si hay tierra Preparada Significa que Dios estaba Preparando El corazón De los hombres Que iban A recibir Esta semilla Pero la persona Importante En esta primera sección Es el sembrador Porque el sembrador Prepara El sembrador Tiene la semilla Y el sembrador Comparte o tira La semilla ¿Me explico? Entonces Dice aquí Que Jesucristo Es la persona Que está compartiendo Las semillas Las semillas Siendo el evangelio Y las cuatro Diferentes Tierras O cuatro Diferentes Lugares Son aquellos Que La semilla Va a caer Sobre ellos ¿Qué sucede Después? Todo está Determinado Por medio De aquel Quien prepara La tierra Para recibirlo Importante Es ver Que solo 25% De la área Donde Jesucristo Estaba tirando La semilla O el sembrador En esta parábola Era tierra buena Porque son cuatro Cuatro lugares Y solo un lugar Estaba preparado Pero tenemos que saber Que el sembrador Es el que hace El trabajo Para preparar La tierra Para recibir La semilla Marcos 4 10 Al 12 Nos va a explicar Un poco más De esto Volteamos Y llegamos Al versículo 10 Dice Cuando Jesús Se quedó solo Sus seguidores Junto con los Dos Se le preguntaban Sobre las parábolas A ustedes Les ha sido dado El misterio Del reino De Dios Les decía Pero los que Están afuera Reciben todo En parábolas Para que Viendo Vean Pero no perciban Y oyendo Oigan Pero no Entiendan No sea Que se Conviertan Y sean Perdonados Les voy a ser Muy honesto Esta parte De las escrituras Es uno De los Más Difíciles No para Entender Porque el Entendimiento Está allí O sea Está muy Claro Está muy Fácil De entender Lo que Jesucristo Está diciendo Pero muchas Veces a nosotros Se nos dice Que Jesucristo Enseña Parábolas Para que Su enseñanza Sea fácil Para todos Entender Pero Jesucristo Nos está Diciendo Algo Diferente ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice Para que Viendo Vean Pero no Perciban Y oyendo Oigan Pero no Entiendan No sea Que se Conviertan Y sean Perdonados Jesucristo Está diciendo A sus Discípulos Porque los Discípulos Llegan Con Jesús Y dicen Ellos También Tenían Una Dificultad De Poder Entender Qué Significa Esta Parábola Y Jesucristo Les dice Para Ustedes Se les Ha dado El Poder Entender A Ustedes Se les Ha dado El Misterio Del Evangelio Pero ¿Quiénes Son Ustedes? Es la Pregunta Que nos Tenemos Que Hacer Cuando Uno Regresa Hacia Unos Versículos Y Regresamos Al Capítulo 3 Nos Recordamos Que Jesús Dice Aquellos Que Hacen La Voluntad Del Padre Son Mis Familiares Son Mis Hermanos Son Mis Mamás Son Mis Hermanas Entonces Aquellos Que Son Los Que Se Les Ha Entregado El Misterio Son Aquellos Que Han Llegado Al Creer En El Evangelio Que Jesucristo Estaba Dando Quizás No Lo Entendían Completamente Quizás No Tenían Todo Explicado Pero Si Reconocían Que Jesús Era Quien Él Decía Quien Eran Quizás Estaban Un Pocos Equivocados Pero Pero Aún Estaban Siguiendo A Jesús Para Ellos Era El Poder Entender Si Tú Estás Aquí Hoy Y Tú Has Llegado A La Fe En Jesucristo Tú Puedes Decir Y Estar Asegurado Y Tener El Conforto De Que Para Ti Se Te Ha Dado El Poder Conocer Y Entender Los Misterios Del Reino De Dios El Evangelio Ya No Hay Misterio No Debe De Ver Misterio En Nosotros Porque Nosotros Ya Lo Conocemos Ya Se Nos Ha Sido Revelados Lo Que Me Encanta De Esto Es Que Me Recuerda A Mí Que Como Hijo De Dios Dios Quiere Que Yo Pueda Entender Lo Que Él Quiere Enseñar Y Muchas Veces Iglesia Muchas Veces Tenemos Una Mentalidad Porque Así Nos Fue Explicado En Las Iglesias Que Cuando No Tenemos Una Respuesta Por Una Pregunta Simplemente Porque No Hemos Estudiado La Palabra Porque Está Allí Y Regresamos Con Bueno Pues Los Misterios Son Para Él Y Solo Para Él Nadie Puede Saber Cuando Hablamos De Esa Manera Es Decir Que Dios El Padre No Quiere En Su Voluntad Que Nosotros Podamos Entender Su Palabra Revelada Y Eso Está Equivocado Porque Si Está Revelada Está Escrita Si Jesucristo Vino A Predicarlo Si Jesucristo Vino A Revelarlo Entonces La Voluntad De Dios Es Que Tú Y Yo Lo Podamos Conocer Y Él Nos Va A Dar El Cómo Conocerlo Porque Somos De Él Si Me Explico Desafortunadamente En Este Tiempo En Esta Generación Había Una Generación Quien Ya Habían Ya Habían Endurecido Su Corazón Contra Dios Ellos Querían El Poder Político Antes De Llegar Jesucristo Ya Estaban En Esto Querían La Religión El Poder Político Ellos Querían Utilizar La Religiosidad Para Poder Llegar A Un Estatus De Sociedad Para Obtener Bienes Para Ellos Ellos No Estaban Sirviendo A Dios Estaban Buscando A Dios Es Por Eso Que Cuando Llega El Mesías Jesucristo Lo Rechazaron Porque Al Recibir El Mesías Ellos Están Dejando Su Lugar Su Puesto Sus Bienes Sus Riquezas Su Posición Social Y No Querían Eso Es Por Una De Las Razones Por Lo Cual Ellos Habían Llegado A Decir Y Enseñar Que Jesucristo Estaba Haciendo Sus Milagros Por Medio De Los Se Endudecieron El Corazón Y Por Causa De Ellos Había Llegado El Juicio De Dios Sobre Ellos Que Fue Para Ellos No Es Para Saber Y Conocer El Misterio Del Reino Pero Para Ustedes Si Y Tenemos Nosotros Que Luchar Con Eso Y Estar Bien Con ello Porque Sabemos Que Dios Es Soberano Si o No Es Dios Soberano Y En Su Soberanía Dios Hace Lo Que Hace Porque Él Quiere Porque Él Puede Y Porque Él Conoce Si me Me Explico Y Nosotros Nos Sometemos A La Soberanía De Dios Y Vemos Que Dios Utiliza Estos Momentos Utiliza Este Método Para Poder Decir Para Mis Hijos Es Para Entender Pero Los Que No Son Para No Entender Entonces La Hermosa Cosa De Esto Es Que Si Eres Un Creyente Si Eres Un Creyente Para Ti Es El Conocer Si No Has Llegado Todavía A La Fe Y No Has Llegado A Poder Poner Tu Fe Completamente En Jesucristo O Todavía Sigues Rechazando El Evangelio Una Cosa Te Digo La Vida Eterna Que Todos Buscan Solo Se Encuentra En Él Por Causa Del Perdón Del Pecado Y Si Eso Es Algo Que Tú Buscas Ora Que Dios Puede Trabajar Sobre Tu Corazón Y Preparar La Tierra De Tu Corazón Para Recibir El Evangelio Que Se Te Está Predicando Jesucristo Dice Parábolas Para Mantener Aquellos Que No Son Ciegos Hacia Lo Que Estamos Diciendo Pero Para Ustedes Que Puedan Entender Me Encanta Una Cotización Que Si Se Dice Cotización No Bueno Dice Las Parábolas No Se Presentan Como Ventanas A Través De Las Cuales Los De Afuera Perciben El Reino De Dios Si No Como Puertas Que Los Excluyen De Él Es Muy Claro Jesucristo Lo Dice Me Encanta Como Lo Puso Este Pastor Vamos A Seguir Leyendo Vamos A Marcos 4 13 El 20 No Estoy Escuchando Las Biblias Que Están Volteando Quita 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 El Versículo Juan Quiero Escuchar Las Páginas De La Biblia Vamos A Abrir Las Biblias 4 13 Al 20 Ahora Si Si Los Tienen Ahora Que Ya Abrieron Ponlo De Nuevo Ahora Si Dice También Les Dijo No Entienden Esta Parábola Como Pues Comprenderán Todas Las Otras Parábolas Jesucristo Diciéndole A Los Discípulos A Los Que Son De Él Y Enseguida Vemos Su Amor El Amor De Un Maestro El Sembrador Siembra La Palabra Estos Que Están Junto Al Camino Donde Se Siembra La Palabra Son Aquellos Que En Cuanto La Oyen Al Instante Viene Satanás Y Se Lleva La Palabra Que Se Ha Sembrado En Ellos Y De Igual Manera Estos Que Se Sembró La Semilla En Pedregales Son Los Que Al Oír La Palabra Enseguida La Reciben Con Gozo Pero No Tienen Raíz Profunda En Si Mismos Sino Que Solo Son Temporales Entonces Cuando Viene La Aflicción O La Persecución Por Causa De La Palabra Enseguida Se Apartan De Ella Otros Otros Aquellos En Los Que Se Sembró La Semilla Entre Los Espinos Estos Son Los Que Han Oído La Palabra Pero Las Precupaciones Del Mundo Y El Engaño De Las Riquezas Y Los Deseos De Las Demás Cosas Entran Y Ahogan La Palabra Y Se Vuelve Estéril Y Otros Son Aquellos En Que Se Sembró La Semilla En Tierra Buena Las Cuales Oyen La Palabra La Aceptan Y Dan Fruto Unos A Treinta Otros A Sesenta Y Otros A Ciento Por Uno No Se Pierdan Lo Que Hizo Jesucristo Porque En Este Momento Jesucristo Se Aseguró Que Sus Disípulos Los Que Son De Él Sus Seguidores Pudieran Entender Lo Que Él Estaba Enseñando Iglesia Ese es un Ejemplo De Amor De Él Hacia Ellos Y Otras Veces Van a Ver En Los Evangelios O Se Ven En Los Evangelios Que Jesucristo Se Toma El Tiempo Para Traer A Sus Disípulos Y Decirles Lo Que Dije Hace Rato Ahora Se Los Voy A Explicar A Ustedes Esto Es Lo Que Significa Pero Jesús Dice Si no Entiendes Esta Parábola Pues Cómo Vas A Entender Las Otras Porque Para Poder Entender La Parábola No Está Determinado En Qué Tan Grande Está Es Tu Entendimiento No Está Determinado Porque Es Tan Sabio Eres O Porque Tan Educado Eres No Poder Entender Las Parábolas Depende De Aquel Con Quien Estamos Junto A Él Quien Es Jesucristo Porque Sólo Jesús Da El Entendimiento De El Misterio Del Reino De Dios Y Muchas Veces Tenemos Un Mal Entendimiento Pensamos Muy Mal Pensando Que Pues Es Que Yo Pude Razonar Y Por Eso Llegué A La Verdad Es Que Pastor Yo Mira Que Te Puedo Decir Yo Leo Algo Y Lo Entiendo Inmediatamente Que Te Puedo Decir O sea Yo Puedo Ver Las Aves Y Las Nubes Y Saber Que Hay Un Creador Y Jesucristo Salvador No Porque No Está Determinado De Lo Que Tú Puedas Hacer No Está Determinado Por Lo Que Tú Puedas Entender Está Determinado Por Aquel Quien Llega A Explicar Y El Que Llegó A Explicar Es Jesucristo Y Para Nosotros Como Iglesia Nos Debería Dar Tanto Ánimo Esto Y Esta Enseñanza Porque Nosotros A Partir De Que Jesús Resucitó Y Se Sentó A La Diestra Del Padre A Nosotros Se Nos Dio El Espíritu Santo Para Ser Aquella Persona Que En Amor Y En Paciencia Está Preparando Nuestro Corazón Para Poder Recibir La Semilla Y Cuando Lo Recibimos Es El Que Está Dando Agua Le Está Dando Luz Le Está Dando Todo Lo Que Necesite Para Poder Dar Fruto En En Otras Palabras Iglesia Nosotros Estamos Removidos Completamente De Cómo Podemos Llegar Al Fruto Porque Sólo Dios Trae El Fruto De La Semilla Y La Primera Parte Tenemos Aquellos De La Pedregal Pero El Camino Sabemos El Camino Si Uno Tira Semillas Sobre Camino Que Pasa Pues Nada No Lo Observe Porque El Camino Ya Está Tan Compacto Con Tierra Y Con Piedras Para Poder Hacer Un Paso Para Aquellos Que Van Caminando O Van En Carretillos O Carretillas O En Carros No Lo Recibe Y Que Dice Pues Satanás Viene Y Se Lleva La Semilla Porque Satanás Está Tratando De Equivocar A Todos Y Mantener Todos Ciegos De La verdad La Segunda Persona Que Dice Son Los Pedregales Y En Esto Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Iglesia Mucho Cuidado Escúchenme El Querer Escuchar Alguien Hacer Una Profesión De Fe Confesión De Fe Es Un Anhelo Que Muchos De Nosotros Tenemos Pero Muchas Veces Estamos Tan Enfocados En Eso Que No Estamos Viendo Que La Semilla Que Estamos Tirando Que Se Está Tirando Está Llegando Sobre Pedregales Donde No Hay Profundidad Y Cuando Llegue El Sol Aunque Hiciera Una Profesión Se Va Dar Cuenta Que Nunca Fueron De Dios Porque Solo Querían Algo De Beneficio Y Cuando Recibieron El Beneficio Con Mucho Gozo Pero Cuando Llegaron Los Tiempos Duros Ya Rechazaron A Dios Rechazaron El Evangelio Tenemos Que Tener Cuidado Con Querer Llevar El Evangelio Con Tanta Rapidez Andale Apúrale Apúrale No se Trata De Eso Se Trata En Confiar Que Dios Está Trabajando Sobre El Corazón De La Persona Con El Cual Estás Compartiendo El Evangelio Y Que Él Le Va Dar Agua Él Le Va Dar Luz Y Él Va Dar Fruto Dios Va Dar Fruto A Esa Semilla Nosotros No Tenemos Que Tratar De Manipular Esa Semilla O Causar Que Esa Semilla Alga Algo Que Verdaderamente No Lo Va A Ser Por Causa De La Tierra La Tercera Persona Es Aquel Que Quien Está Sobre Los Espinos Es La Tierra De Los Espinos Y Qué Pasa Dice Llegan Las Precupaciones De La Vida Los Ahoga Quizás Tú Has Llegado A La Fe En Jesús Pero Quizás Por Causa De Mucha Precupación Y Angustia Llegó Un Momento Donde Tú Quisiste Renunciar Todo O Has Tenido Ese Anhelo Te Digo Ora Que Dios Trabaje Sobre Tu Corazón Y Que No Seas La Persona De La Tierra De Los Espinos Porque Ellos Tampoco Fueron De Dios Solo Un Lugar Que Fue La Tierra Buena Donde Jesucristo Tiró La Semilla El Sembrador Tira La Semilla Lo Recibe Y Solo Ese Lugar Dio Fruto Solo Ese Lugar Uno Dice Pero Pastor ¿Cómo Puede decir Que Ninguno De Estos Fueron Cristianos Solo El Último Uno Puede Ver Cómo Se Explica El Verbo Escucharon 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 Y la Cuarta El Verbo Es lo Que Se Dice En El Griego Es Un Tenso Perfecto Diciendo Que Sucedió Y Sigues Haciendo En Nosotros Ellos Oyeron O Escucharon Ellos Oyen Y Continúa En Nuestras Vidas Pero La Verdad Es Que Jesucristo Es El Único Quien Puede Traer Ese Fruto En Nuestra Vida Regresando El 20 Dice Y Otros Son Aquellos Quien Que Sembró La Semilla En La Tierra Buena Los Cuales Oyen La Palabra La Aceptan Y Dan Fruto Unos A 30 Otros A 60 Y Otros A 100 Por Uno Estos Son Un Gran Porcentaje Se Dice Que En Estos Tiempos En Agricultura Normalmente Se Da 7% De 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 Fruto De Lo Que Se Siembra Quizás Un 10% Pero 30 A 1 O 30 A 1 100 A 1 Es Una Gran Cosecha Que Dios Trae Por Medio Del Evangelio Cuando Cae En Tierra Buena No Es El Fruto Individual Aún Sabemos Que Cuando Uno Recibe El Disipulado Determina De Lo Que Escuchamos Y Que Hacemos Pero Aquí Está Hablando Del Fruto Del Evangelio La Semilla Del Evangelio Que Cae Sobre La Tierra Buena Iglesia Al Poder Llegar A La Verdad Del Evangelio Efesios Nos Dice Que Dios Llegó Hacia Nosotros Cuando Estábamos Muertos En Nuestros Delitos Muertos Les Hecho La Pregunta Que Puede Ser Un Muerto Por Sí Mismo Nada No Puede Pensar No Puede Trabajar No Puede Preparar Nada Porque Porque Está Sin Vida Y Está Muerto Igual En Ese Capítulo Nos Dice Que Nosotros Somos Salvos Solo Por La Gracia Por Fe En Jesucristo Regresando A lo Que Estamos Diciendo En Este En Esta Porción De Marcos Que Lo Que Determina Cómo Nosotros Vamos A Escuchar Es Que Dios Está Trabajando Sobre Nuestros Corazones El Poder Entender El Poder De Entender Se Le Ha Dado A Los Hijos De Si Tú Has Llegado La Fe Pues Tú Puedes Estar Con Esa Confianza Si No Te Digo Y Te Ruego Hora Que Dios Pueda Trabajar Sobre Tu Corazón Porque Es El Único Que Te Puede Cambiar La Mente Y El Corazón Es El Único Quien Puede Hacer El Trabajo Y Aunque Cada Domingo Llegan Aquí Reciben El Evangelio Salen Y Todo Sigue Igual En Los Mismos Pecados En Las Mismas Cosas Que Uno Quiere Hacer Y Se Olvida De La Iglesia Hasta Que Llega El Domingo Porque Porque Ya es Religión Es Hábito No Es Cristianismo No Es Genuino Porque Cuando Es Genuino Ya No Es Que Salgo Y Todo Sigue Igual No No Yo Salgo Con Transformación De Corazón Que Dios Trae A Mi Vida Y El Tuyo Hay Arrepentimiento En El Corazón Del Hombre Porque El Espíritu Santo Lo Trae A Ese Momento El Punto De Nuestro Sermón Hoy Es Esto Es Que Debido A Que Ha Sido Dado El Secreto Del Reino Produciré Buenos Frutos En Mi Vida Cómo Lo Podemos Aplicar Es Esto Si Nosotros Quienes Somos Creyentes Hemos Llegado A La Fe En Jesús Sabemos Que Solo Fue Obra De Dios Y Que Dios Sigue Obrando Nosotros Por Medio Del Espíritu Santo Y Su Palabra Cómo Podemos Nosotros Dar Fruto De Lo Buenas Obras Y Nosotros Podemos Estar Asegurados Que Jesucristo Nos Está Llevando El Entendimiento De La Verdad Y La Palabra Por Medio Del Espíritu Santo Dejen Que Eso Les De Consuelo Que Eso Nos De Un Ánimo Para Seguir Siendo Estudiantes De Su Palabra Creciendo En Su Verdad Y Viendo Transformación En Nuestras Vidas Vamos a orar Padre Te damos Gracias Porque Eres Bueno Gracias Porque Tu Hijo Amado Jesucristo Tenemos Nuestro Salvador Y También Tenemos Nuestro Maestro Tu Espíritu Santo Nosotros Nos Da Revelación Entendimiento Cuando Lo Necesitamos Cuando Entramos En Tu Palabra Te damos Gracias Por Y Pedimos Que Nuestros Corazones Sigan Siendo Cambiados Transformados Por Estas Verdades Que Nosotros Podamos Seguir Siendo Un Ejemplo De Tu Hijo Amado Jesucristo Hacia Los Demás Padre Deja Que Todo Laredo Pueda Haber Somos Grace Que Nosotros Somos Hijos Tuyos En Jesucristo Enseñados Por El Mejor Maestro Quien Es Él Todo esto Oramos En Nombre De Cristo Jesús Amén Amén Amén